Bueno, parcero, tengo el flow. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo cierto es que tú ven los manos no poder toquear Increíble y también irresistible No juegues a las altas que tú eres predecible Estable, estás en todo tu derecho Con ese político yo soñado desde pequeño ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Ya tú sabes mi gente? Vision FX, Alexander Kou, DJ ¡Ja, ja, ja! ¡Ya chingo, ya chingo! ¡Ey! Creo que me faltó algo, ¡míralo! ¡Paaaa! ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Stupe Toon Baby! Y ya tú sabes mi gente, un saludo para los Situ Maniacos en Bogotá Próximamente en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San Andrés En todo el país, también estaremos próximamente Entonces mi gente, lo que me queda por decir es Muchas gracias por ver este video Le mando un saludo a Visual FX Le mando un saludo a George Moreno que estuvo haciendo estas excelentes fotos Aquí en Bogotá encuentran todo esto mi gente Saludo a toda la gente en Twitter que me estuvo escribiendo en el día A toda la gente que estuvo en Facebook Muchas gracias por estar pendiente de las fotos Que no se te olviden entrar a mi página web Estirpe Toon.com Estirpe Toon.com Estirpe Toon.com Muchas gracias, Dios los bendiga Estirpe Toon.com Estirpe Toon, baby Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha